Porque decir Colombia es decir Sonido Nanananansi Porque decir Colombia es decir Sonido Nanananansi Ay, ¿por qué tarte borrachón? ¿Por qué tarte borrachón? Porque decir Colombia es decir Sonido Nanananansi Con mucha plata Si no tienen que gastarla Regáleme un salzofón Si no tienen que gastarla Regáleme un salzofón Se compra un barjo Y una guitarra Y una trompeta Como Martino Que no hay trompeta 腳 Porque la parranda ¡Gracias!